Hola a todos, y aquí Ramiro, y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que suscriptowers. ¡Que ya no! Pues hoy quería hablaros de una película que se llama Men of War, Hombres de Acero. No confundir con El Hombre de Acero, la película de Zack Snyder sobre Superman. Esta es Men of War, Men of Hombres, War de Acero. Y está protagonizada por el sueco Dolph Lundgren, y creo que será uno de los pocos papeles en los que él hace de un personaje nacido en el mismo país que él. Supongo que ya harto de hacer siempre de ruso, como ya le tocó en Red Scorpion o en Rocky IV. Y esta película yo no la había visto, porque creo que es de esas que llegaba un poco tarde. Como que ya nació un poco trasnochada, ¿no? Diez años más tarde del género de Mamporros, donde tenías a un solo hombre enfrentándose a un ejército. Me estoy refiriendo a Comando de Schwarzenegger, Ejecutor de Schwarzenegger, ese tipo de películas. Entonces esta ya llegó en el 94, y ya ese día no la vi. No, porque ya te pilla en una edad en la cual dices, esto como que no me apetece mucho verlo. Es una fórmula muy repetida y creo que me va a aburrir. Pero ahora que estoy en un momento de mi vida en el que estoy haciendo un revival de películas de juventud, estoy aprovechando para ver algunas que me perdí en ese momento. Como por ejemplo Casper, de la que hice vídeo hace no mucho. Y Hombres de Acero tampoco. Y resulta que ahora al verla, pues me ha surgido una duda existencial. ¿Y es realmente la precuela de Avatar? Porque James Cameron me parece que ha escogido algo más que simples detalles de esta película. Y de otras cuantas. Pero ahora os lo cuento. Así que, ¡comenzamos! Vale, pues Hombres de Acero es una película dirigida por Perry Lang. ¿Y quién es este hombre? Pues la verdad es que no ha hecho mucha carrera en cine, pero sí en televisión. Ha sido el director de muchísimas, muchísimas, muchísimas series. Si veis su filmografía, seguro que conocéis todas las series de las que este hombre ha dirigido al menos un capítulo. Y entre todas ellas, yo destaco Thousand Crece, porque es una serie que me encanta, que estoy volviendo a ver y me está fascinando. Cuando acabo de verla, quizás haga un vídeo largo contándoos qué me ha parecido. ¿Qué me parecía entonces y qué tal ha envejecido? Un avance. Muy bien. Yo también soy como el buen vino, que cuantos más años pasan, más viejo soy. Pero ahora retomo Men of War. En este océano. Estamos atrapando una isla pequeña a la costa del Sur de la China. En este isla. Vamos a ir, leamos en los altos y convirtiéndolos a firmar el contrato. La gente vive. Y es que Hombres de Acero está escrita por John Sayles, un guionista que me encanta. De él es Lone Star o Silver City. Passion Fizz. Son películas alucinantes, con unos guiones de hierro. Unas pullas maravillosas. Me encanta, lo adoro. Él como director y guionista hace cosas bastante más serias, pero es verdad que ha hecho unos encargos de cine comercial, como puedan ser esta película de Hombres de Acero. O también, hablo de memoria, Alligator. Aquella de el terror bajo el asfalto, de un cocodrilo que asolaba las cloacas de una pequeña ciudad. Con el desaparecido Robert Foster. Y ahora os voy a contar de qué va a Hombres de Acero y me decís si os suena de algo. Hay un grupo de soldados a los que contratan para ir a una isla desierta, donde hay una serie de pacíficos habitantes, con sus costumbres ancestrales y alejados de la tecnología. En esta isla hay unos minerales preciosos, como pueda ser el jade, y además un combustible de excrementos de aves, que puede suministrar energía a coches, motores, máquinas, durante muchos, muchos años. Es decir, que es un negocio redondo. Y hay un grupo de empresarios sin escrúpulos que quieren echar a los habitantes nativos de esa isla, para poder extraer los recursos naturales y enriquecerse a su costa. Así que este grupo de soldados se pone a convivir con esta gente, tratando primero de chantajearles para que se vayan por las buenas. Ellos rechazan el ofrecimiento, no quieren dinero, ¿para qué? Si viven en el paraíso. Y estos soldados empiezan a convivir con ellos, hasta que inevitablemente estalla la guerra. Algunos de los soldados deciden ir con el patrón, que les está pagando, y otros se quedan de parte de la tribu. Y entonces habrá un enfrentamiento final, donde los soldados se alían y lían con algunas de las nativas. ¿Os viene a sonar esto de algo? Y aparte ya, si entramos un poco más en materia, resulta que hay un tótem gigante, hecho de una roca, donde se supone que están las almas de los antepasados de los nativos, y que esos les dan fuerza cuando ellos entran en guerra. ¿Os suena esto al árbol madre que absorbía las almas de los fallecidos en Avatar? Entonces yo lo estaba viendo y estaba flipando, porque James Cameron es guionista y sus guiones quizás no es lo mejor que tiene en sus películas. Él triunfa mucho más en el aspecto visual, en el ritmo, en las escenas espectaculares. Y es que claro, coges un poquito de Pocahontas, coges un poquito de Dune, y coges un poco de Hombres de Acero, y tienes todo el guión hecho, la verdad. No innovaba nada. En el aspecto visual, claro, era arrebatador. Yo la vi en 3D y aluciné. Era un estímulo para los sentidos, tanto auditivamente como visualmente. Y es verdad que esta película de Dolph Lundgren está muy menospreciada por la crítica y por el público. Tiene unas notas bajísimas en todas las páginas de cine. Y tampoco se me parezca una gran película, pero hemos visto que esta misma historia hecha con dinero, pues puede llevarse Oscars. Entonces o Avatar no es tan buena o esta no es tan mala, porque realmente nos están hablando de lo mismo. Y lo cuentan de manera parecida, la verdad. Ya os digo que la diferencia es el número de ceros que tenía el cheque del presupuesto de cada una de ellas. Entonces quería romper una lanza en favor de Hombres de Acero, que me ha parecido un poquito aburrida, sobre todo en el tramo central, donde se ve los modos de vida de esta gente en la isla. Pero que al mismo tiempo me estaba pareciendo que era muy injusto que no sea tan conocida. Así que he dicho, pues voy a hacer un vídeo, voy a contar esto y vamos a ver qué pensáis vosotros. Así que James, espero que te acuerdes del Dove Langren y le llames para tus próximos proyectos. Porque me da a mí que tú esta película la has visto. Tengo ahí esa sospecha. Así que nada, hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que estéis muy bien y hasta pronto chicos.